No, 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 eres, eres team What the fuck ¿Qué? ¿Qué? Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos en el Servidor de AkarCraft Hoy me dio por grabar dos videos, no me pregunten ¿Por qué? Pero hoy me dio por grabar dos videos Como en los viejos tiempos, ¿eh? Así que nada chicos, vamos con la primera partida Así, de golpe, y comencemos Con el fucking video Y bueno chicos, estamos de vuelta en la primera Partida, estamos en el mapa de galletas Y por aquellos que suscribieron Se suscribieron nuevos y no habían visto que subiera Este canal, pues O sea, este canal, joder, estoy todo loco Este servidor Es porque en este servidor fue donde Yo crecí, o sea, donde todos Me conocieron, donde todo Inició, o sea, fue genial, este servidor Le tengo bastante aprecio, bastante cariño Y pues, que más mejor Que pues seguir grabando aquí, ¿sabes? Porque hay muchos suscriptores que me siguen diciendo Cuby, vas a seguir grabando en AkarCraft Y yo, claro compañero Pero claro, obviamente Y pues otra cosa es que este mapa Es mi favorito de toda La jodida vida Porque vean las islas, ¿eh? Vean las islas, están súper Pegadísimas Entonces puedo llegar en un Suspiro, o sea, ay que me caí Puedo llegar en un suspiro Espérate, espérate, espérate Que ya no sé jugar, ¿sabes? Espérate, que aquí no hay nadie ¿En serio? Espérate Entonces Voy, no, no, mejor voy para acá Y me hago What the fuck Que si hay alguien Que si hay alguien No, y luego Aquí me tiran muy fácil No Wow, o sea Me requeó bastante easy, ¿eh? Bastante, bastante easy Lol Así que, chicos Estamos de vuelta en la siguiente partida Este mapa es uno de los que O sea, yo cuando apenas me fui Eran como que los que apenas habían puesto O sea, un mapa de 24 personas Este mapa lo he jugado muy pocas veces Porque muy pocas veces se llena O sea, en serio O sea, como que la gente Prefiere jugar mapas de 12 personas O sea, no tantas Porque igual y las probabilidades de ganar Son menos, ¿sabes? Así que, compañeros Vamos a empezar esta partida Y, y pues Pues tratar de ganarla, ¿no? Que es lo shido de jugar Skyward Bueno, lo shido es Es, son las risas Sí, los shidos son las risas Eh, ¿y por qué no me elegí? No sé No pregunten No, no sé Ni yo sé O sea, no me pregunten Porque igual no voy a poder responderles Esa, esa duda que tienen Entonces Las islas aquí también están O sea, vean Vean Están Supremamente pegadas Espérate Que tengo las manos ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Hola, crack! ¡Ah! Que me quieren matar O sea, pensé que querías foto Pensé que querías foto ¡No! ¡No! ¡Uah! Y bueno chicos, estamos de vuelta En la En el mapa de galletas ¿Por qué? Porque quiero ganar este mapa Porque es mi favorito Obviamente A ver Hoy Voy a subir dos videos Pero Y me gustaría Siempre subir dos videos O sea, sería Lo más genial de todo esto ¿Sabes? Poder darles entretenimiento Durante mucho tiempo Y pues ganar más dinero ¿Verdad? Que digan Que digan No, o sea No, no No, no No es por ganar más dinero No No No, no 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 No, no Bueno ya Basta de tonterías Porque Porque obviamente El dinero que gano aquí Pues no es así como que ¡Oh la polla! ¿Sabes? Gano Lo suyo ¿Sabes? Pero no No es así como que ¡Oh! Voy a vivir de esto Pues no Obviamente no Así que Mira, mira, mira Voy a hacer el Brissili Bridge aquí ¡No! ¡No! No, no, no O sea, me había salido ¿Sabes? Me había salido El fucking Brissili Miren Esto No se puede quedar así O sea, obviamente No se puede quedar así Así que compañeros Aquí Yo no me rindo Hasta Hasta lograr Mis objetivos Así Así es como toda la vida ¿Sabes? O sea, tú no te debes de rendir Tú debes de ser persistente Hasta lograr lo que quieres Exactamente O sea Nada de que ¡Ay! No gané Pues ya no Ya nunca voy a ganar Ya soy el peor del mundo ¡No! No, compañeros Tú Tienes que esforzarte Para lograr tus metas ¿Verdad, Eduardo? ¿Verdad? ¿Cómo te llamas tú? Espérate El kit, el kit Es que estoy acostumbrado A que no tengo que elegir kit Por High Pizzle Porque es el que El que comúnmente juego más Pero Aquí resulta que si tengo que elegirme kit ¿Sabes? O sea Tengo que elegirme kit Y pues Eso a veces se me olvida Y trae desventajas en el juego A ver, espérate Eh, hola Hola Ok, ok Esto aquí Aquí Y con esto ya tengo para Atacar a los que vienen ¿Tengo arco? Sí, sí, sí Tengo arco Espérate Me vienen, me vienen Me vienen Compañero Es que no quiero hacer team Porque después Después las partidas se vuelven un poco A ver, foto Espérate Te van a venir por atrás Te van a venir por atrás Un saludo para Eduard Compañero Un saludo Y tú también A ver, tú, tú, tú A ver, tú mataste un suscriptor Y como que ¿Quieres foto? Pues no, ¿verdad? No quieres foto, ¿verdad? Tú lo mataste Bueno, a lo mejor Oye, esa no era una poción de regeneración A lo mejor No sabía que era suscriptor El que mató Pero Pero compañeros Pues tampoco tengo que Puedo hacer La vez Que en una partida Yo gane En esa vez Es cuando se va a acabar el video Porque Este servidor No es para que yo pierda O sea, este servidor Es donde yo crecí Aquí soy un pro Soy el más bueno De todo el servidor Bueno, eso Pues ya me flipé un poco ¿Sabes? Eso así como que Ya me pasé un poquito ¿Sabes? Entonces Pero tengo que ganar O sea Está clarísimo Que tengo que ganar Y es Señor Nico Games Pues sí Pues sí estoy grabando ¿Sabes? O sea, lo vas a ver en el video Que sí estoy grabando Y pues obviamente Un saludaco, compañero Un saludaco Bastante grande Espérate, espérate No me No, es neta Es neta Es neta Pues al carajo Te vas al carajo, compañero Gracias por el focus Pero Igual ni me mataste Igual ni me mataste O sea Bastante Bastante interesante Ok De aquí Esto está perfecto Ok Me gustaría saber Por dónde me vino Este de aquí Ok, ok Me vino por acá Entonces estos cofres Han de estar llenos ¿No? Me supongo Así es Ok Y me da flojería Por el de abajo Entonces voy a hacer Un puente por aquí Así todo Todo shido Todo guapo Y ya pues te mato Compañero GG GG Ok Entonces No tengo más manzanas Eso Eso sí no me gusta Pero Voy a hacer la técnica De la alfombra ¿Cuál es la técnica De la alfombra? Pues mire Eh, eh ¿Quién se sabía esto? Bueno Yo hace poco que me lo sé Si ya se lo sabían Pues Disculpen la molestia Espera ¿Te puedo poner bloques aquí? Pues no puedo poner bloques Ok Ok Buena información ¿Sabes? A ver Aquí ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Crack Crack Eres suscriptor ¿Verdad? Así que No ¿Y me ibas a matar? ¿Me ibas a matar? Pues bueno Compañero Zgame Un saludo compañero Un saludo muy grande Ya me diste manzanas Entonces te lo agradezco bastante Pájate Manzanas aquí Vienen por atrás ¿No? Ok, ok Un team Esto me gusta De hecho esto me gusta Pájate Esto me fucking gusta No, no, no Eres team What the fuck ¿Qué? ¿Qué? Eh Nico 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 ¿Qué te pasa compañero? Edward Ah, tú eres suscriptor Sí, cierto Tú estabas en la partida anterior A ver Una foto Una fotico Y pues ya No, no Agarraste la armadura Pero A ver Esto no lo quiero A ver Dame, 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 dame Eso, eso Así me gusta Que me consientan compañero Así me gusta Toma Unas botas Para que no te quedes descalzo Te estoy dando unas botas Oye, oye, oye Tampoco Te estoy dando una foto No, no un team A ver Ya te tomaste Nomás Foto Ahí está Ahí está Entonces yo Ya te la tomaste, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? ¿No? Ok Aquí está Foto Y el Nico aquí de colado ¿Sabes? Ahora sí compañero Voy a ir para acá Y pues ya peleamos lo que quieras ¿Sabes? Aquí, aquí ya Ya hacemos la lucha Uno Y luego tú Tú es que vas a ganar, ¿verdad? Tú Nico Tú vas a ganar No sé cómo Pero tú vas a ganar Ok, ok, ok Vamos a matarlo Vamos a matarlo ¡Oh! No, no, no Si le da Oye, Nico Te quitas Te quitas, por favor Te quitas Ahí está Gracias, gracias Gracias compañero Si le doy Ahí Estaba un poco flojo ¿Sabes? A ver, a ver Esto lo podemos hacer bastante bien Bastante, bastante bien Aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Espérate, espérate ¡No! ¡No! Ok, ok Vamos a correr Vamos a correr Vamos a correr ¡Hola, crack! ¡Uf! 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 Estuvo cerca, eh Estuvo cerca Estuvo bastante, bastante cerca Estuvo GG compañero Me cuentan por ahí Que te vas a morir, ¿verdad? Me cuentan por ahí Que te vas a morir Vamos, 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 vamos Vamos, vamos ¡Uy! 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 Que te quemas Tengo más lava Tengo más lava Sí, 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 sí Aquí está, aquí está, aquí está ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! No, no me sale quemarlo ¿Por qué? A ver, vamos a, vamos a Vamos a ¡Ya sé! Híselo Híselo ¿Cómo se dice? Híselo ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se dice? A ver, quítate, quítate, quítate Quiero Quiero No, 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 no me salió No, no, no me salió No me salió No me salió No me salió Ya lo mato Es que no sé si matarlo ya Porque ya se lo Ah, no, no es el último Ah, es que Nico es el último La concha Vamos, vamos Espérate, espérate Vamos a taparlo aquí Ahí está Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Vamos, 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 vamos Ahí está, ahí está Lo maté, lo maté, lo maté Vamos, vamos ¡Huevo! Espérate, tiene pico Tiene pico Y si tiene pico no lo voy a matar No, pues ya valió Ya valió, compañeros Ok, ya, ya, ya Basté tanta tontería Y vamos a matarlo, ¿no? Ahí está, ahí está Lo tiro Y ahora sí Ahora sí, crack Uno, uno versus uno sin camisa Espérate, espérate Sin camisa Dije que sin camisa Ahí está Sin camisa Espérate, no me la quité Ahí está, ahí está Sin camisa, crack Sin camisa que Que si no, no te reviento ¡What the fuck! Soy, soy un pro Soy un pro, soy un pro ¿A cuánto lo dejé? O sea ¿A cuánto lo dejé? ¿Lol? O sea, le di Le di la paliza de su vida ¿Sabes? Así que nada, chicos Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Por los que querían Que trajera un video En este servidor Pues aquí les tengo Ya los consentí Los que querían Que trajera un video En Craft Reams Está en el video anterior Y pues nada, chicos Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Recuerda, deja tu like Suscríbete Obviamente Suscríbete O sea, si te gustó Mi contenido Pues te puedes suscribir Y puedes ver más videos míos ¿Sabes? Así que nada, compañeros Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.